Muy buenas noches amigos de la cultura y del espectáculo que tuvimos la semana anterior. Interesantes cosas. Les paso a comentar con las imágenes de Jimmy. La Escuela de Teatro hizo dos funciones que no fue la misma repetida sino una continuación porque hubo mucho pero mucho para presentar. Los alumnos de expresión corporal hicieron todo el trabajo para completar el piso flotante del aula que ya está casi listo y le viene de maravilla. Además de actuar los alumnos y por ahí tenemos al señor director de la Escuela de Teatro que demuestra también sus dotes de bailarín. Hubo elencos juninenses que también se adhirieron porque era la fiesta de Terzícora, diosa de la danza y además pedir por la ley del bailarín que no ha salido. Los escritores la tienen, los músicos la tienen, las bailarines no la tienen. Estuvo el ballet Tierra Madre, Luis y Daniela, bailarín folclórico de proyección, Adriana Conde y varios invitados más. Buena cantidad de público en las dos funciones. Muy bien presentado, prolijo, con cierres de telón muy reducidos, ahí tenemos las conductoras humorísticas pero en algún momento punzantes que cuando cerraba el telón entretenían al público y el resto se solucionaba con la que el clásico apagó. Digo, felicitaciones, muy bien hecho, se demuestra que en la Escuela de Teatro se está trabajando bien y no solo en estudiar actuación o canto o expresión corporal sino con la demostración sobre el escenario de todo lo que significaría en las luces, decoración, etcétera, etcétera. Felicitaciones y adelante. Felicitaciones y adelante.